El presentador Vicente Vallés ha vuelto a incendiar las redes sociales, tras esta polémica editorial sobre la ley de amnistía en el informativo que presenta. En cuestión de un mes o muy poco más, Pedro Sánchez habrá cumplido su deseo de aprobar la ley de amnistía. El objetivo de sus promotores es que entre en vigor de inmediato y que aquellos que cometieron delitos de diferente tipo, relacionados todos con el proceso independentista, queden libres de cualquier responsabilidad como si nada hubiera ocurrido en aquellos días de permanente desafío al Estado de Derecho y a la Constitución. Sin embargo, buena parte de los investigados por terrorismo muestran una fe más bien contenida, un entusiasmo muy relativo hacia esa ley porque se han fugado. No hablamos solo de los prófugos de larga trayectoria como Puigdemont o Marta Rovira, que llevan años fuera de España. Hablamos también de otros dirigentes del independentismo que se marcharon hace pocos meses, pocas semanas e incluso pocos días. Son hasta 8 de 12 y están siendo investigados por terrorismo en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional por el conocido como caso del Tsunami Democratic. Y ni el Supremo ni la Audiencia han paralizado sus actuaciones judiciales a pesar de los movimientos políticos destinados a frenarlas. Como era de esperar, las reacciones a las palabras de Vicente Vallés no se han hecho esperar. En especial cuando uno de los fugados a los que se refiere es su colega de profesión y periodista del periódico La Directa Jesús Rodríguez. Entre las reacciones más virales, las redes han querido retratar a Vicente Vallés. Con esta intervención del periodista Javier Lápiz, que fiel a su estilo y a su rigor periodístico, no duda en solidarizarse con su compañero de profesión y denunciar con la siguiente entrevista en su programa, la persecución política a la que se le ha sometido y el escándalo que supone su caso. Es un colega, es un periodista. Una vez hemos hablado además con periodistas de este medio, de La Directa, porque ellos han desvelado por ejemplo todo el capítulo de cómo se infiltraba la policía española legal e ilegalmente en movimientos independentistas o movimientos de izquierda o movimientos que ellos consideraban peligrosos, pero ellos, sin mandato judicial. Voy a saludar a Jesús Rodríguez, es uno de esos periodistas, nos atiende desde Ginebra, desde el exilio. Jesús, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Enjaque. A ver, ¿por qué decidiste marcharte y qué pasó? Bueno, decidí marcharme porque la situación se estaba haciendo insostenible durante algunos meses. Digamos que estuve preparando este posible escenario, trasladándome a Ginebra y viendo cómo tendría que ser un hipotético exilio. Pero los pasos que ha dado el juez últimamente, ordenando a la Guardia Civil mi localización, para mi posterior citación, a declarar bajo la acusación del delito de terrorismo en la Audiencia Nacional, pues es lo que finalmente me ha llevado a tomar la decisión de consolidar mi estancia en Ginebra en situación de exiliado. Jesús, claro, tú en realidad ya estabas siendo señalado previamente por la Guardia Civil, tanto que creo que quisiste personarte para interesarte por el caso, ¿no? Exacto. Sí, yo en el mes de abril veo, aparece una información en el periódico El Mundo, donde citando a fuentes de la Guardia Civil se dice en esta información, pues que una de las personas investigadas soy yo, porque tenía información previa de los acontecimientos que se iban a desarrollar en Cataluña durante el mes de octubre del año 2019 como respuesta a la sentencia del procés. Esta información que aparece en el mundo a través de mi abogado, yo la comunico, envío este documento periodístico a la Audiencia Nacional, al juzgado de instrucción número 6, y me pongo a disposición de este juzgado, de Manuel García Castellón, para que, si lo considera, pues me cita a declarar y me dé información sobre si es verdad o no es verdad esto que se ha publicado. Tengo una respuesta por escrito del juez, de Manuel García Castellón, donde me dice que esto es una información periodística, pero que esto no consta en la causa, que yo no estoy siendo investigado y, por tanto, le dice a mi abogado que no se puede personar en la causa como investigado, porque esto en ese momento procesal no era así. Es sorprendente porque, posteriormente a ese hecho, no se incorpora nada en la causa nueva, no hay ninguna nueva actuación de la Guardia Civil de ningún tipo, ni de elementos probatorios, ni de ningún tipo de prueba judicial. Ya se había levantado el secreto de sumario y, desde entonces, hasta el mes de noviembre, las dos únicas novedades que hay son las elecciones del mes de julio y el proceso de tramitación de la ley de amnistía en Cataluña. Jesús, ahora supongo que tu situación va a depender mucho de la aplicación de esta ley de amnistía para decidir volver, ¿no? Sí, exacto. Yo tomo la decisión de irme de Cataluña precisamente porque me doy cuenta que esto no es una causa judicial ordinaria donde yo pueda ejercer mi derecho a la defensa. El juez García Castellón decide incorporar un popular en la causa cuando la fiscalía se aparta de esta causa y dice que no considera que estos hechos puedan considerarse terrorismo y, en mi caso, ni tan solo considera que yo tenga que ser investigado. Y cuando veo esto, veo la relación del juez con Vox y la politización de la causa con las declaraciones que se hace desde el propio Consejo General del Poder Judicial y algunas asociaciones de la magistratura, entiendo que no puedo pretender defenderme con elementos jurídicos y que lo voy a tener que hacer desde fuera del Estado, a la espera de que pase con la ley de amnistía. Es una incertidumbre absoluta lo que va a pasar porque ya vemos que los propios jueces están recibiendo una guía para boicotear, para no aplicar la ley de amnistía y especialmente causas que es la causa del tsunami democrático. Pues Jesús Rodríguez, periodista de La Directa en el exilio. Hombre, di que ahora se puede hacer teletrabajo, así que esperamos seguir leyéndote. En la directa, ya digo que además teníamos relación con la directa porque han intervenido en este programa contándonos precisamente todos los episodios de infiltración. Yo, íntimamente, Jesús, tengo la sensación de que os tienen ganas, así de claro. Entre otras cosas, por este tipo de informaciones. Porque lo otro, ver terrorismo por ahí pululando, pues es una cosa un poco rara. Un abrazo fuerte. A nadie se le escapa que evidentemente nuestra tarea a la hora de tapar estos casos de infiltraciones, que además son infiltraciones que no tenían ninguna cobertura judicial y que se hacían por directrices absolutamente políticas por parte del gobierno español, pues queda muy claro que estas informaciones han dejado al descubierto unas prácticas y que mucha gente me lo está diciendo. Esto parece apuntar a que aquí hay un ensañamiento en relación a vuestro trabajo. Bueno, pues yo también apunto a esa hipótesis, lo he dicho, porque si no tampoco lo termino de entender. Jesús, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.